Ahora, busqué fotos de Jean Alain. Yo hablé un día y traje aquí los nombres de los últimos que habían dirigido el Ministerio Público. Jean Alain fue un sinvergüenza. ¿Eh? Fue un sinvergüenza cuando estaba en la Secretaría. Caramba, no podemos hacernos lo loco. Cuando yo estaba en la vieja casa, yo dije que yo no que me alegraba, pero le dije que a él le estaban dando un trago de su propio chocolate. Jean Alain fue que preparó ese circo que se ha hecho desde Odebrecht hacia la fecha. Fue él con Wilson Camacho a la cabeza que prepararon ese circo. Camp de la Pura Camp de la Pura ¡Volvimos! Continuamos, continuamos, continuamos su programa Candela Pura y seguimos. ¿Qué es lo que le pasa a los fiscales? No, digo usted. En este gobierno... Ese es tu rama. En este gobierno donde se respeta donde se respeta la independencia del Ministerio Público donde hay un Ministerio Público Supuestamente Independiente. Digo Supuestamente Independiente y le voy a decir ahorita ¿Por qué? Voy a decir ¿Por qué digo Supuestamente Independiente? Veo que los fiscales están exigiendo y en lo cual yo le voy a decir lo siguiente yo apoyo a los fiscales en la exigencia que le están haciendo al gobierno porque si este gobierno que subió dándole un apoyo al Ministerio Público dejando que el Ministerio Público rinda su fruto dejándole que el Ministerio Público actúe como debe de actuar con supuestamente Independencia entonces no podemos tener nada más Independencia de boca tenemos que tener Independencia Económica porque el Ministerio Público si no tiene Independencia Económica no puede cumplir y suplir las necesidades que tiene el Ministerio Público necesita necesita dinero para poder contratar para poder utilizar esos recursos para caerle atrás al crimen organizado al microtráfico al tráfico a la corrupción no es verdad que el Ministerio Público va a contratar un técnico le voy a poner lo más simple la cámara de cuenta o de cuentos ahora hay un problema ahí o de acoso le envía una auditoría al Ministerio Público el Ministerio Público debe tener una gente versada en los numeritos en que le explique cada partida cada situación ustedes creen que el Ministerio Público el abogado que está ahí conoce el dedillo de todos los términos y todo lo que está ahí para elaborar un buen expediente para que haga una sentencia condenatoria como uno espera y quiere entonces hay que darle los recursos suficientes porque tampoco un técnico de esos va a ir a sentarse de allí a doña Miriam Germán o a Jenny Berenice o a Camacho por patriota que sea por 50 mil pesos por 100 mil pesos usted tiene que pagarle a un técnico calificado lo que ese técnico merece y vale porque si usted no lo paga se lo va a pagar a otro ¿y cuánto vale entonces? un técnico o si usted va con un técnico calificado hay gente que por 200 mil pesos no se le sienta ahí ustedes creen que si me permiten los muchachos si me permiten los muchachos estamos en vivo y la puerta está abierta ¿me están escuchando? si señor digo que un técnico de eso un técnico que usted va a buscar no se le va a sentar ahí porque el banco tal o el empresario tal le está pagando 250 o 300 mil pesos entonces usted tiene que tener usted tiene que tener un agente calificado primero técnico ducho la materia y bien pago tú sabes que yo me circunscribo también pero mira que que yo veo que no es tan solo esto que yo veo que está pasando no es tan solo por la remuneración y eso es que hoy es viernes y hoy se cumplen muchos de los ¿cómo se llama? de los ficales de los procesos no, no, no mire que es lo que pasa entonces se están poniendo alante no, no, no no se están poniendo mire que es lo que pasa hay un concurso que hay que realizar que esos ficales que fueron por concurso se vencen hoy pero él sí, sí, sí señor Rodríguez el de chantaje también un momentito poniéndose alante si ustedes me permiten yo lo dejo a ustedes hablen entonces yo después les doy la explicación para que no entendamos no, no, dele, dele no entendamos no vengan aquí porque eso es lo que nosotros tenemos el dominicano que nos gusta mucho el morbo entonces no nos vamos a la aquí del asunto para después estar con un morbo por ahí en las redes sociales como borregos sí como los pavos que uno dice miren ese concurso de esos fiscales están hablando de no de más de ¿qué? 30, 40 50 fiscales que son los fiscales son fiscales que están que están ahí que están ahí en las diferentes provincias y yo les puedo mencionar algunas que se vencen ahí mire está Rosalba Ramos está la de la vega mi amiga Aura Luz entre otros fiscales ahora no son estos son los titulares para usted ir al concurso para usted competir con otro para usted sacar mejores notas que fulano que fulana usted tiene que competir en ese concurso entonces a usted la designan titular si usted tuvo las mejores calificaciones eso no quiere decir que esos fiscales terminaron que van van afuera porque son fiscales carreras entonces lo que tienen que hacer es lo ascienden o lo trasladan de ahí no puede hacer más nada esos fiscales están ahí entonces no hay chantaje es que en el ministerio público no son 30 fiscales ni 40 estamos hablando que es el cuerpo del ministerio público él está hablando ahí pero la voz de él es la voz de Miguel Germán usted no se acuerda que Miguel Germán le dijo al presidente de la república y a la cámara de imputados del senado que necesitaban más recursos y Jenny Berenice se lo ha dicho y le aprobaron es más usted quiere ver la muestra de eso señor director búsqueme una foto donde la juez en el día de ayer le da dos meses para que el ministerio público presente la acusación con relación al asesino de Orlando de Orlando Jorge Vera usted sabe lo que pasa con eso es que no hay personal suficiente es que la procuraduría no tiene el personal suficiente para eso pero no se atreven a decirlo porque aquí vivimos montados en un riel de populismo aquí vivimos montados en un riel de populismo y por eso los expedientes se caen por eso usted ve que Odebrecht no llegó a ninguna parte ni va a terminar bien por eso usted ve que los otros casos que están ahí le pidieron un plazo para la investigación de 12 meses después lo llevaron a 18 meses y después pidieron otra prórroga de 2 o 3 meses más y le voy a decir con el dolor de mi arma porque a mi me duele porque el dinero del pueblo dominicano que supuestamente se han sustraído si se lo llevaron porque yo no puedo aquí decir que se lo llevaron porque yo no tengo esa prueba y el que tiene que decir se lo llevaron o no se lo llevaron es un juez tercero imparcial miren la mayoría de esos expedientes que están ahí no van a llegar a ninguna parte no van a llegar a ninguna parte porque el objetivo no es recuperar el dinero robado que supuestamente se han robado el objetivo no es ese el objetivo es otro utilizando un famoso que el ministerio público independiente que ustedes saben que no es así no nos engañen que nosotros no somos indios no somos bobos no somos estúpidos no nos engañen y si fuera así si fuera así el ministerio público está independiente ¿por qué aquí no se han seguido cacareando y no se han filtrado como en otros casos ese mismo caso que mencioné de Orlando Jorge Mera ¿por qué lo sacan de las paletas públicas? ¿por qué se han callado? ¿por qué no siguieron hablando de eso? ¿por qué el ministerio público como ha hecho con otros no le ha filtrado a la prensa como lo ha hecho a su amigo de la prensa no le ha filtrado lo que está pasando con Miguel Cruz ahí ¿hablen? vi como que él cambió el bufete pero que digan sus abogados pero está bien eso es Miguel Cruz yo estoy hablando de adentro de las investigaciones quien lleva a las investigaciones quien presenta a los presos ustedes vieron el día de ayer a Miguel Cruz él estaba en un tribunal ¿lo vieron? no porque ya no hay interés ya no hay interés de presentarlo no hay un interés de que se sepa qué pasó ahí y el pueblo debe saber porque fue un ministro que mataron no fue un perro fue un ministro que mataron con familia digo escúlpeme discúlpeme la familia pues la familia ya lo estaba santificando antes de y perdonando a lo mejor ellos son más cristianos que nosotros no sé no lo conozco bien no mira qué pasa Montero yo que sí los conozco ellos no es que son santos pero son personas con un temor de Dios tan tan grande que son capaces de mejor sufrir de la manera que yo sé que lo sufren callado y por qué pusieron después un abogado para buscar la parte civil el abogado que ponen no me va a buscar dinero la parte civil no me va a buscar condenación en daños y perjuicios no puede buscar más nada no puede buscar más nada salvo cuando haga una acusación independiente a la del ministerio público porque si el ministerio público se le cae la parte civil puede seguir el proceso pero ustedes recuerdan mejor que yo que el presidente dijo no que lo perdone Dios porque todavía está caliente no lo han enterrado y ya la familia lo estaba perdonando sin saber cuál fue el quí de la zona quien habló quien habló en primera instancia de perdón fue orlandito fue orlandito y y déjeme decirle algo yo sentía en sus palabras que también orlandito un muchacho bien joven desorientado con tanta responsabilidad encima no fue un trago fácil quizás él en su postura de querer estar bien diputado creo que el diputado más joven del país y eso es un shock yo vi que él estaba como en shock cuando él habló pero con respecto a lo que tú dijiste hace un momento que se repite y que como papagayo quizás yo no tenga y siempre lo he dicho la la preparación que tú tienes en esta materia por eso dije habla tú que eres que sabe ahora siempre que vienen en este tipo de peticiones justas nosotros tenemos que estar de ese lado pero también permíteme decirte algo Montero cuando se habla de ministerio público independiente están todos los que estaban ahora independiente del presidente porque ahora si no hay un presidente llamando al ministerio público que lo tenía de secretario o de secretaria ahí es que está la diferencia la diferencia está en el presidente que tenemos ¿eh? o me equivoco cuando hablamos de eso y la fortaleza en la que el presidente Luis Abinader habla del ministerio público se refiere porque déjeme darle un dato es un secreto que nuestro último que nos dirigió ahí en el ministerio público era un lacayo un secretario del presidente Danilo Medina ¿o me equivoco? búscame una foto y mira que Miriam Germán no es del PRM siempre lo he dicho ahora busquen una foto de Miriam Germán con una gorra morada no la van a encontrar ahora busquen fotos de Jean Alain yo hablé un día y traje aquí los nombres de los últimos que habían dirigido el ministerio público Miriam Germán fue sinvergüenza ¿eh? fue sinvergüenza cuando estaba en la doctora caramba no podemos hacernos lo loco cuando yo estaba en la vieja casa yo dije que yo no que me alegraba pero le dije que él estaba dando un trago de su propio chocolate Jean Alain fue que preparó ese circo que se ha hecho desde Odebrecht hacia la fecha fue él con Wilson Camacho a la cabeza que preparan ese circo ese circo lo preparó Jean Alain Rodríguez y después se lo hicieron a él Jean Alain buscó un grupo de periodistas y fue y levantó a muchísima gente y lo sacó en pijama afuera a la calle enseñando hasta su parte íntima muchos de ellos eso hizo Jean Alain y Wilson Camacho y posteriormente le dieron la misma medicina le dieron un caldito de la misma sopa que él hizo y se la dio nada más y nada menos el che que él tenía moviendo la sopa que fue Wilson Camacho y por eso todos esos shows mediáticos que se han preparado que yo nunca he estado de acuerdo ni estuve de acuerdo con Jean Alain ni estoy de acuerdo ahora porque esa no es la justicia usted tiene que investigar usted tiene que investigar así como están haciendo con ese caso de Miguel Cruz que nadie sabe nada pero es así la investigación es secreta ahora después que usted tenga todos todas las aristas que usted tenga todo entonces usted presenta una acusación entonces ahí ya nosotros los medios de comunicación tenemos conocimiento de lo que usted presentó mire aquí lo que usted presentó y de que se le acusa pero no agarrar y filtrar y filtrar lo que a mi como ministerio público me conviene no filtrar lo que a mi me conviene como ministerio público para buscar censurar decalificar sentenciar desde ya y condenar a personas que todavía no han llegado ni siquiera a un tercero imparcial que se llama un juez entonces usted no puede dedicarse a eso usted no puede ya en el aire no podía en su momento porque estaba afectando moral de mucha gente y le puedo mencionar ahí está el presidente de la cámara de diputados lo metió ahí ahí estaba después de 10 años fuera de la cámara y que por su mano no pasó ¿por qué no? ¿por qué no encartó a Abel Martínez? porque no encartó a Abel que fue el 95% de todos los contratos pasaron por la mano de Abel pero escúchame no me oye oye lo que usted está diciendo no yo sé lo que tú estás diciendo no me diga de Abel porque si no le encartó no tenía nada como no tenía Pacheco como no tenía si no hay elemento de acusación de prueba no se puede notificar como no se le pudo aprobar al ex senador de Bautista Bautista y al otro de San Cristóbal como no lo puedo aprobar temo entonces yo que digo señores hay que hacer las cosas bien si se necesita personal Montero así como tal cual tú dices se necesita recurso pero el presidente ha estado ahora si hace falta que se busque ahora yo te voy a hacer una pregunta tú que intentas si Miriam si Miriam va a decir que los fiscales que está en contra de eso no yo no puedo tú óyeme tú que pero está bien yo estoy de acuerdo tú que intentas hacer la memoria histórica de nosotros acá mencióname cuáles fueron los últimos procuradores fiscales que tuvimos a dónde aquí espérate yo sé lo que estoy preguntando la república dominicana procurador general de la república los procuradores generales de la república antes de doña amiga espérate 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 a depangedo